Remixiando tu cerebro Mírame de frente y dime Que hice que me duele tanto Mira al cielo y te imaginas Que la alegría que ilumina el día Se ha congelado porque no te tengo Dime por qué te alejaste No comprendo la razón Tantos momentos felices Y hoy la tristeza solo me acompaña En el silencio de mi habitación Imagínate que paso de la risa al llanto Que hasta hoy nunca en la vida había llorado tanto Imagina que preferiría la soledad Aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por error Y que ya no hay tiempo para poderme explicar Que no sientes frío aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco porque te espero otro amor Dime que me quieres y que pronto volverás Que aunque no sea cierto también fingiré esperar Mánchame la vida con un juramento en vano Que me pides que haga mientras me sueltas las manos Y me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca niegues que yo te amo Dejé de amarte Te saqué de mi mente Me gustó bastante Pero siempre, pero siempre el nombre Te sorprenderás con él Y sin mi amor Si estoy contigo otra vez Es por pasión Te sorprenderás En el instante que te besa y no te besa igual Te sorprenderás Te sorprenderás Te sorprenderás Que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar Que confiada estás Que mi amor ya lo mataste Y mi cuenta verás Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Es por placer no más Así que yo sé A ti Que a ti Lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás En el instante que te besa y no te besa igual Y comprenderás Que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar ¿Por qué? Esa 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 Amor, y tú solo me diste el dolor Así es la vida, quiere multiplicar tu fuerza Diciendo que yo te fallé Amor, si hasta pensar me mata, tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes tú a decir que fui yo quien tuvo la culpa Qué débil fue tu amor, que cambiaste pasión, sin la zorra alguna Si te di lo mejor, te entregué mi pasión, que alcanza la luna Que tiene tu corazón, que hace sentir dolor, aquí en la ternura Es muy triste seguir sufriendo por culpa tuya Solo hiciste en mi camino un laberinto Es muy triste que ande diciendo que tú eres buena Solo pido que en tu camino vaya a ti niebla Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Sentimiento Sentimiento Aprende Aprende Juan Camilo Sosa ¿Cómo te quiere, papá? ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo si me sale del alma? ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo si me sale del alma? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo negarlo Si mi vida no es vida Si no estás a mi lado Me siento solo amor Me siento solo No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo Quiéreme, quiéreme, hasta el final de mis días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siento amor Lo mucho que por ti siento Quiéreme, quiéreme, como te estoy queriendo Ámame, ámame, como te estoy amando Como te estoy amando Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que desean Se marchó a mi me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer Tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, ámame otra vez Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Y va a ganar este alterón Con sentimientos Música Quisiera verte Expresar mi amor Y en un beso Vengarte el corazón Me pongo triste Al no escuchar tu voz Será tu rostro Lo que me enamoró Y no he podido contener el llanto Pasan las horas Todavía no me hallo Ay, ¿qué será de mí? A cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Tus ojos Tus ojos Y tu pelo Me dominan Tu cuerpo Es de admirar Y me fascina Sin ti Yo no hayo noche No hayo día Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Brindaré yo a ti No hayo día Hoy mi Dios me recrimina por esto Por algo que no debí haber hecho Y voy a explicar Venete al jardín del sentimiento Y pisé la flor que había abierto Sus pétalos de par en par No sé qué pensé en ese momento Tal vez pensé que al curar amor eterno Me podía acercar Al fondo de todo su sentimiento Conquistar ese corazón tan tierno Que ella a mí sí supo entregar Y no pude evitar el dolor Que en su cara se reflejó No pude evitar el momento Cuando de sus ojos el llanto brotó Porque todo lo que prometí Yo nunca se lo pude cumplir Y causé una profunda herida Cuando de verdad necesito amor de mí Y le negué el amor Yo le negué mi amor Y jugué con su amor Yo jugué con su amor Y es muy triste pensar Que es mi culpa lo sé Y nada puedo hacer por volver a tener Tu sonrisa, tu piel, tus besos sabor a miel Y nada puedo hacer por volver Y le negué el amor Yo le negué el amor Y jugué con su amor Y jugué con su amor Yanet Figueredo en mi querida Barranco Escucha esto Que te quiero decir Y yo te amo Sin ti no sé vivir En las noches Recuerdo tu mirada Y los besos Dulces que tú me dabas Con pasión No aguanto más esta soledad Vuelve pronto mi vida Se acabará Dame una pista Para buscarte Si no lo haces Me iré sin rumbo A llorar Perdóname Si te hice sufrir Perdóname Si te causé un dolor ¿Sabes? Pero fui terco No supe valorar No supe valorar A la mujer Que me amaba en verdad A la mujer Que me amaba en verdad Quiero que vuelvas a mí Te juro que cambiaré Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Y por siempre te amaré Porque tú eres mi todo Porque tú eres mi vida Porque tú eres mi todo Porque tú eres mi vida Quiero que vuelvas a mí Quiero que vuelvas a mí Te juro que cambiaré Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Y por siempre te amaré En Ecuador Alba Amiro Mi Dios Me enseñó que la vida Es más fácil vivirla Sin odio Sin odios ni rencor Mi fe En tus manos piadosas Me hace abrazar a la rosa Que hoy me causa dolor Cuánto sueño Tener un amor Para toda la vida Cuánto anhelo Tener un amor Que me dé comprensión Oh Dios mío ¿Dónde está la mujer? Que comprenda que amarnos No es un cambio de cosas Y que un día estas palabras No las escuches decir Que si un día te portas mal Te dejo Si te olvido De pura maldad Pero si te portas bien Te adoro Si te mimo Y te quiero más Si le pones condiciones al amor No es amor El amor es el perdón Y algo más Mucho más Si un día vas a olvidarme Mejor no me quieras Si no puedes amarme No lo hagas mi reina Si no puedes amarme No lo hagas mi reina Te encontré en la magia de un verso Una tarde de invierno Que te vi pasar Tú no querías aceptar Que germinaba algo grande En tu pecho Por mi amor Desde aquel preciso momento Vives en mi pecho Y su voz Y no está Y es imposible callar Que el resto Que el resto entonces Es difícil La vida significa Desde entonces Desde entonces No podré borrarte de mis coches Desde entonces No hay un sitio donde no se encuentre tu voz No, no No hay un verso Donde no esté grabado tu nombre Yo estoy en cielo Te pregunto Si esto que siento Como es amor Señor Ahora vives en mi mente Mágica pasión Que me atrapa Eres dueña de mis sueños Porque hasta mis sueños Está ahorita Si algún día llegara a perderte Seguro se pierde mi alma Esas cosas no las pienso Y solo saber que eres mía Porque yo te quiero Así como tú me estás queriendo Y no hay tiempo Ni distancia que a nosotros Nos puede separar Dios del cielo Bendecerte amor Que es puro y bueno Yo te ruego Que en nuestro camino No se interponga la maldad Música 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 Somos pasajeros del tiempo, en cualquier momento, estación o lugar Nos podemos encontrar, con nuestro signo destino Y a veces nos da dolor, yo que no tragué tanto tiempo Fui de puerto en puerto sin poder anclar Cuando intenté claudicar Llegué a tus playas y entonces en tu brazo encontré mi amor Es tan duro, el amor que me estás ofreciendo En el mundo no hay un hombre que te agradezca tanto como yo Si un día fue yo, sé que no te dé perdón del cielo De pensarlo, se me oprime el pecho y se me quiebra el amor Señor Ahora vives sin mi mente, mágica pasión que me atrapa Eres dueña de mis sueños, porque hasta en mi sueño es pavita Si algún día llegara a perderte, seguro se pierde mi alma Esas cosas no las pienso, y soy yo el saber que eres mía Porque yo te quiero, así como tú me estás queriendo Y no hay tiempo, ni distancia que a nosotros nos pueda separar Dios del cielo, bendice a este amor que es puro y bueno Yo te ruego, que en nuestro camino no se interconda la maldad Que me traga precio para José Miel y Rodolfo Ríos ¡Gracias! ¡Gracias!